Filipinas 1898. Morirá tan inútilmente como mueren tantos héroes españoles luchando por ideales en los que ya nadie cree. Novela de aventuras. Novela política. Novela romántica e intimista. Novela ética. Novela de ideas. Una historia de largo aliento, coral y apasionada. Protagonizada por hombres y mujeres heroicos. Una novela literaria que aúna el espíritu de la aventura de Joseph Conrad y la emoción de John Ford. El desastre del 98 y la pérdida de Filipinas en la nueva entrega literaria de Juan Manuel de Prada.